¡Hijos, a todos, chicos! ¡Qué pedo! Buenas tardes. Este, bueno, pues mi nombre es Mr. Sangomi, creo que ya me conocen. Y si no, pues, hola. ¿Cómo estás? Mi propósito de año nuevo había sido subir un video todos los días. No es como que lo escribí ni me lo pasé con una uva. Pero lo pensé y no lo he hecho. Porque, pues, no he querido. No sé por qué, quizás porque estoy deprimido y me había como en un lado por ahí. Pero, pues, bueno. Entonces, ¿qué pasan en la vida de las personas? Sí que también me pasan a mí, porque también soy una persona. Aunque en los comentarios no parezca. Gracias, ¿eh? Gracias, personitas. Bueno, el chiste de esto es que todos los días iba a hacer una canción. Bueno, voy a hacer una canción. Y voy a inventarla en el momento. Ya lo hice la otra vez en un video que se escucha como súper bajito. Que está por ahí. Pero, ahora ya tengo, pues, esto evidenciado. Y, pues, ya sabes tú que así es como va a ser. Entonces, pues, vamos a empezar. No sé por dónde empezar. Siempre empiezo como haciendo algo así. Como tipo... Y me dicen, basta. Pero como no hay ninguna persona aquí presente. Porque soy un maldito solitario. Bueno, no puedo pensar solo en mi, ¿sabes? Perdón. Tengo que hacer... Lo que sigue del mi es fa. Bueno, esto no puede que no le guste a muchas personas. Pero, pues, puede que... ¿Cómo le suena eso? Está muy... Suena muy fuerte, ¿verdad? Es que está muy chiquita. Ahí está mejor, ¿no? Me estoy yendo por la fácil. Ya sé. Suena bien hasta ahora. ¿Por qué? Si de por sí ni siquiera estoy afín. Nada, ni líricamente, ni instrumentalmente, ni mentalmente. Pero sí lo sé. Como tú también. Ah, ah. También lo siento aquí. Para mí, si te Bobby está sin luz. De verla. De verla. Y de verla. Pero sí debería, tal vez, de afinar Si es que alguna vez quiero yo lograr lo que pretendo Pues espero que les haya gustado y ya saben por qué hago esto